Eres tú, soy yo. Somos los hombres y mujeres que todos los días trabajamos para mover a México. Somos el corazón de una nación incansable. Dum-dum, adelante. Dum-dum, adelante. 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 Somos los que estamos convencidos de que con las reformas nos irá mejor a los mexicanos. Dum-dum, adelante. Somos los que con mejor educación, con inversiones que generan empleo y con más energía estamos transformando a México. Prim.